En cinco días la Selección Colombia tendrá su primer partido en la era Néstor Lorenzo y su debut será frente a la Selección de Guatemala en un amistoso. Ya se conoció la nómina de convocados y sin muchas novedades, más de lo mismo, sin muchas sorpresas o bueno, sí, una sorpresa muy grande para muchas personas y me incluyo. La convocatoria de James Rodríguez nuevamente a la Selección Colombia que siempre será polémica mientras James no juegue ni sume minutos en los equipos donde milita. ¿Qué decir de esos jugadores que por la actualidad algunos son cuestionados, criticados en esta convocatoria? ¿Será que sí merecían estar en esa lista o será que al profesor Néstor Lorenzo le faltaron más caras nuevas, más juventud en esa nómina de convocados? ¿Qué pasó, profesor Néstor, con ese recambio, con esa nueva generación que pedía a gritos la Selección Colombia luego del fracaso rotundo y de la eliminación del Mundial de Catar? Muchos interrogantes en torno a esta primera convocatoria del profesor Néstor Lorenzo que desde ya se la juega con la suya y con algo que ya conoce. Así comienza Zona Mítica. Buenas noches para todos. Bueno, primero gracias a FUTIC que hace posible la realización de este programa, compañera. Buenas noches y de una vamos con la pregunta. ¿Te faltó o mejor dicho quién no debió ser convocado en esta lista? Ahora me decís por qué, pero primero el nombre. Hola, buenas noches para todos los que nos acompañan a esta hora en Zona Mixta. Felices obviamente de estar otro lunes con ustedes y tenemos mucho por hablar en este programa porque hablaremos obviamente de Selección Colombia, que Marce ya puso el tema sobre la mesa de los convocados por Néstor Lorenzo, también tenemos fútbol femenino, lo que sigue todavía con la novela del Deportivo Cali, lo que pasa en América, bueno, muchísimo desde temas más y también fútbol social. Yo de una vez no voy a decir quién me sobró porque verdaderamente si los han llamado es porque algo de mérito deben tener y algo bien están haciendo no solamente en el fútbol internacional, sino también en el nacional para estar en la lista de convocados. A mí me hace falta el Cucho Hernández. De pronto puede ser un poco polémico teniendo en cuenta los delanteros que hay en la selección y el presente que tienen, pero ¿qué más tiene que hacer Juan Camilo el Cucho Hernández para llegar a ser convocado por la Selección Colombia? Lissi le da, yo le pongo entonces ahí que le da ocho o nueve puntos a esta convocatoria, está contenta, pero bueno, vámonos para Miami porque ahí está el gato que ya está listo. Gato, quedaste contento con esta nómina, ¿quién no debió ser convocado? Marcela, te mando un beso para Lissi, también un abrazo para Dario y para todos los seguidores, para toda la gente que se conecta en este momento con Zona Mixta. Mira, yo tengo una lectura, una lectura que voy a ir lógicamente profundizando en el transcurso del programa y una de ellas es lo que hizo el profesor Lorenzo, fue respaldar al grupo dando un mensaje de que la culpa no es de ellos. Además, yo los cobijo, quedo bien con todos y cuando los necesite los voy convocando poco a poco. Me parece que a James, yo soy seguidor de James, jameísta 100%, pero yo no lo he esperado un poquito, igual él va a participar en el Combinado Nacional siempre. Sí, él tiene el cupo asegurado, es que él tiene el cupo asegurado, pero se trata, bueno, hoy vamos a estar, yo creo que vamos a ver cómo va a estar este debate, porque yo sí soy de las que creo que esa convocatoria de James Rodríguez hoy no era prudente, es que no ha sumado minutos o bueno, unos cuantos en su equipo y creo que es imprudente en este momento porque hay otros ejemplos, incluso estábamos viendo como Cavani que dijo, no, yo me quiero poner a punto, Cavani también tiene asegurado su cupo al Mundial, es la realidad, pero eso se llama profesionalismo. Bueno, vamos a Buenos Aires con nuestro amigo Daro. Daro, ¿ya estás por ahí? Estoy, 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 claro que estoy, hermoso debate, tengo una gana de hablar hoy. A ver, háblate. Un beso grande a todas y a todos ahí del otro lado. Bueno, en esta voy a estar más con el gato, yo también me pongo la de James. Yo también. Si tienes una de James, pasame la gato que me la pongo acá. Olvidate, James tiene que estar, entiendo también lo que dice Marce, que a ver, el presente no es el mejor, pero para mí es una postura de decir, estos son mis cuatro soldados históricos que se irá ahí. Le puede salir bien, le puede salir mal, pero yo lo banco en esa postura y podemos hacer un paralelismo también con lo que pasa en Argentina. Pero, o sea, son muchas las distancias, obviamente, pero acá, si vamos al ejemplo claro, a Di María, Messi, Guaín, toda la camada anterior lo mataban, los crucificaban cada vez que los convocaban. Y terminó saliendo bien, hoy a Di María lo aman. Para mí James está súper bien convocado, pero vamos a debatirlo en un ratito. Marce, ¿sabes? Yo que creo, es que el tema de James Rodríguez siempre es así de controversial. No, 3-1. Bueno, pero es que, ¿saben qué pasa con nuestra selección? Y es un tema que hemos tocado aquí, Gato, muchísimas veces y es que nos creemos más de lo que verdaderamente somos. Sí, pueden existir procesos, pueden venir jugadores con presentes interesantes, pero es que nosotros verdaderamente en el país, en este momento, no tenemos otro jugador que marque la diferencia en el campo y que pese tanto la camiseta como James Rodríguez. Para mí, la selección Colombia tiene que aprovechar de esos puntos, de ese tipo de cosas como lo que pesa la presencia de James en el terreno de juego para así también ganar un poco más de puntos, precisamente en el terreno de juego, valga la redundancia. No, estoy de acuerdo, pero no se nos olvide que esos mismos jugadores, James, y no solo James, sino los que en este momento también llamaron, fueron los que nos dejaron por fuera de Qatar. Y aquí hubo escándalo cuando pasaron muchísimas cosas, incluso me acuerdo de los programas puntualmente cuando el gato decía que se vendieron, que quisieron sacar al técnico, entonces no podemos ser tan doble moral. Pero también queremos, antes de... Antes de... Gato. Después de la convocatoria, ¿viste el video o no lo viste? Sí, yo lo vi, ahora... Dije que lo vimos con la misma, lo vimos con la misma, pero el mensaje es claro. Los mismos, los mismos. La culpa no es de ellos. Y si es de ellos, ¿a quién más llamo? Exacto. No, de acuerdo que en este momento no tenemos reemplazo de James, no tenemos reemplazo de Falcao, pero si este no es el momento para hacer ese reencambio, entonces, ¿cuándo? Pero bueno, también queremos que ustedes participen en casa, desde los celulares, porque los vamos a estar leyendo, vamos a saludar a todos los que nos escriben en Facebook Live y que respondan la pregunta, ¿quién no debió ser convocado o quiénes? Porque bueno, puede la polémica en este momento de James Rodríguez o quién le hace falta. Los vamos a estar leyendo, así que, ¿quién no debió ser convocado? Vamos a entrar en materia, vamos a ver precisamente línea por línea esa nómina, los convocados del profesor Néstor Lorenzo. Vamos a empezar con el arco. En los arqueros, David Ospina, irreemplazable, inconfundible, no tiene otro nombre ahí en la titular, Camilo Vargas del Atlas de México y Álvaro Montero de Millonarios. Los defensas de esta lista de convocados, Daniel Muñoz, Estefan Medina, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, que ha alzado mucho su nivel, Andrés Ginás, una de las novedades, John Hanner Lukumi, Johan Mojica y Fran Faura. Bueno, vuelve a, con el tema de Johan Mojica, también por ese costado que venía haciendo las cosas bien. En el mediocampo, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Steven Alzate, Jairo Moreno, Mateus Uribe, James Rodríguez, siempre James, Juan Guillermo Cuadrado, Jorge Carrascal, es una de las principales también novedades de esta convocatoria. Y Yasser Asprilla también, el futuro, se puede decir así. Vamos ahora entonces al frente de ataque, los delanteros, Gato, Luis Díaz, el número uno en este momento en la selección Colombia, Falcao García, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré, Oscar Estupiñal y John Hader Durán. Esa fue una de las... Ahí yo le doy... Si llaman a John Hader Durán de la MLS, Gato y el Cucho, también haciendo lo suyo en la MLS, cada fin de semana reportándose con gol, no sé qué más tiene que hacer. Pero mira, aquí, para que seamos claros, esta convocatoria es una convocatoria, reitero, de respaldo. ¿Quiénes no van al Mundial? Falcao no va al Mundial si Colombia clasifica. David Ospina seguramente no le va a alcanzar. Camilo Vargas seguramente no le va a alcanzar, aunque el puesto de arqueros dicen que entre más años, mayor madurez. Cuadrado no creo que le vaya a alcanzar. A James sí le va a alcanzar. Entonces el recambio sí va a llegar. Entre otras cosas, se dice que la Copa América sería en el 2024 acá en los Estados Unidos. no se ha confirmado nada, no se ha manifestado nada aún. Pero, hay jugadores a los que no le va a alcanzar. ¿Para qué nos está llamando? Va a cobijar, son los que conoce, son los que conoce, pero hay falta. Va a empezar. El Chico de Millonarios, el Chico de Millonarios, Harold Preciado, hay falta el Cucho Hernández. Millonarios que la está rompiendo en Brasil, que es uno de los jugadores que en este momento debería estar de ahí. Cantillo, el mismo Cantillo, a mí me sorprendió que no estuviera ahí. Juan Vergara también es haciendo las cosas bien en México. Juan Vergara puede ser acercado también. No, es que hay muchos, es que yo, Gato, entiendo que el profesor Lorenzo quiera acercar. Sierra, Sierra no le tiene que mirar nada a los que están actualmente. Solamente huevole. Portilla, el jugador volante del Deportivo Cali, también es un jugador que próximamente va a ser. Portilla próximamente, yo creo que sí puede estar ahí en el radar. Pero Gato, yo entiendo que el profesor Néstor Lorenzo quiera sanar la relación y digamos todo lo que sucedió en la anterior. Yo tengo una teoría. Con el anterior técnico, pero en este caso yo sí siento que es que esta es la oportunidad, es que más de lo mismo. Lo dijimos en cuantos programas, Gato, cuánto lo dijimos durante la Copa América, durante las eliminatorias, que listo ya, hay muchos que cerraron el ciclo, incluso eso fue tendencia en redes sociales, en Twitter, listo, ¿dónde está la renovación? Todos esperaban eso y ahora yo no la veo. Daro, yo tengo una teoría, Daro, para darte el pie. Néstor está recién llegado y no sabemos tampoco cómo se maneja en la interna de la Federación Colombiana de Fútbol todo este tipo de nombres, porque nosotros no lo conocemos. Yo creo que él tiene que ir pisando suavecito con los nombres y las estrellas en nuestra selección Colombia. Sí, totalmente. Igual yo no coincido en que no haya un recambio, porque pregunto, ¿está Borja? ¿está Quintero? ¿está Cardona? ¿está Cuantos? ¿Muriel? ¿Jugadores? La generación pasada, podríamos decir ya. Para mí se la jugó con cuatro pilares, que son los que más confianza tiene, y yo creo que, por ejemplo, yendo al caso puntual de James, le quiere dar un espaldarazo de confianza para decir, si yo lo recupero a James, estoy teniendo un jugador distinto. Y yo lo comparo directamente con Di María, lo que hablaba al principio. Di María era un jugador que acá lo puteaban, pero desde el primero hasta el último. No había una persona en Argentina que ni la propia señora, más o menos, lo quería en la selección argentina, porque no rendía, porque seleccionaba, jugaba mal. Ahora lo recuperaron y Di María es Dios. Entonces yo creo que si James lo logra recuperar, va a ser un soldado, y como decían ustedes, no hay otro jugador como James en la selección colombiana. Si lo logra recuperar, ahora le puede salir bien, le puede salir mal. Pero a recambio yo lo veo, yo lo veo, no están los mismos jugadores, están solamente cuatro de esa base. Después, bueno, podemos hablar de algunos jugadores más, pero esa base de los históricos son cuatro nomás, el resto son nuevos. Y sí coincido en Arias, para mí Arias es imposible que no lo puedan llevar, porque es el mejor jugador del Pluminense, el mejor jugador de la mejor liga de Sudamérica. Esa sí me parece una pifia de Lorenzo, ahí no estoy de acuerdo para nada. ¿Qué les parece si vemos precisamente esa nueva generación, esos nuevos nombres que aparecen en esta lista de convocados por Néstor Lorenzo? Vamos a repasarlos. Andrés Ginás, que sí que le gusta a Marcela, desde aquí Marcela siempre lo ha pedido al jugador de Milenarios. 25 años, Defensión Central, Jorge Carrascal también es otra de las novedades, que juega en Rusia, que tuvo su pasado también interesante en River, Yasser Asprilla, que recientemente llegó entonces al Watford, 18 añitos. Oscar Estupiñán, otra de las novedades también, que juega en el Hull City, 25 años, delantero. Y John Hader Durán, que para mí es una de las principales sorpresas en la MLS, en el Chicago Fire, 18 años, es delantero. Cuatro, mejor, cinco nombres nuevos en esta lista de convocados. De a poquitos, como lo digo, yo creo que va pisando ahí suavecito, ir mirando, ir tomándose un poco más de confianza. Imagínate. Pero está bien, muchachos, pero ustedes se imaginan el mensaje, en este caso, para esos jugadores nuevos, para esos jugadores que están haciendo las cosas bien, en sus diferentes clubes, y no, llegan otros sin méritos, y listo, sin jugar, y tienen su cupo asegurado. Eso no es un buen mensaje para esos jugadores que realmente se están rompiendo el lomo en cancha y hoy deberían de estar ahí. Marce, yo estoy de acuerdo con vos. Marce, para mí hicieron mérito. ¿Cómo no hicieron mérito? ¿James hizo mérito? ¿James hizo mérito? O sea, ¿en serio? Sí, claro. Pero Marce está hablando por James y nosotros, aquí ya le estamos diciendo cuál es el espaldarazo y lo que significa James Rodríguez más allá de su presente futbolista. No, 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 no digamos mentiras, chicos. Pero que otro jugador Marce no ha hecho méritos. Pero no nos digamos mentiras. Si quieren un líder, ahí está Radamel Falcao García, que es un líder dentro y fuera de la cancha. Si quieren acercar a los jóvenes y un verdadero ejemplo del fútbol es Radamel Falcao García. Ay, pero si nos vamos a llenar de ejemplos, gato, qué pena que yo ponga sobre la mesa el tema, pero si nos vamos a llenar entonces así de ejemplo, para mí, para mí, uno de los que tiene que ser convocado, caso aparte de sus lesiones y todo, es Sebastián Villa. O sea, a mí el tema extra futbolístico, yo siento que más allá de lo que pase por fuera, en la Selección Colombia deben rendir. Y James, cuando ha estado en Selección Colombia, él mismo lo ha dicho, yo juego hasta mucho, no le ha dado en algunas oportunidades, pero la diferencia que marca James en el terreno de juego en cuanto al rival, lo que pesa James para mí marca un punto diferente. Mira, reitero, yo soy un crítico de que la mayoría de jugadores convocados sean los mismos que nos eliminaron, pero voy al siguiente punto, llega un técnico, es nuevo, llama una columna vertebral nueva también, varios jugadores nuevos, 10 nuevos, los ponen en el terreno de juego, llega a México y los tanquea, ¿qué pasa con el técnico? Sí, le van a pedir que vuelvan los viejos otra vez. No, le van a pedir que vuelvan los viejos otra vez. pero si no, Gato, pero si en estos dos primeros partidos, esos veteranos no les va bien, pues también va a pasar lo mismo. No, pero por lo menos tiene, por lo menos, por lo menos llega y dice, oye, pero eso es lo que hay, pero de la misma, es que viene, viene con un piano en la espalda, de un periodismo, que no era de la cuerda de Pekerman, y como era el asistente de Pekerman, que de otras cosas están abiertos, y aquí, en Colombia, tenemos una tendencia a señalar, porque nos cae bien o nos cae mal, y no por cómo trabajen, es que es complejo. No sé, es que, chicos, es que yo sigo insistiendo en que no estamos cuestionando el talento de un jugador como James Rodríguez, yo sigo insistiendo en que es un tema de profesionalismo, él acaba de llegar a un equipo, se está adaptando, se está adaptando a un nuevo país, a unos nuevos compañeros, y ustedes se imaginan donde aquí jugando, sufrieron una lesión, por ejemplo, ¿se lo imaginan? Yo, yo verdaderamente, si vuelvo al mismo tema, de el, el, la palmadita en la espalda, y decirle, el país te apoya, y nosotros, nosotros como Selección Colombia queremos que empiece a enderezar ese camino, porque es que, ¿qué pasa? también, lo individual de James Rodríguez, pasa por un momento muy difícil hace mucho tiempo, y si James se destaca y brilla en Selección Colombia, esto también en lo personal para él, puede ser un, y marcar un punto muy diferente, en, en, en lo que resta de su carrera, porque verdaderamente James, ya, ya es, ya es adulto, o sea, ya es grande, ya James no, no tiene la misma edad que cuando llegó al Real Madrid, entonces, la confianza que se le puede brindar desde nuestro país, a mí me parece interesante, y es también como un, no un agradecimiento, sino como, hey James, confiamos todavía en vos, sabemos de tu talento, llegaste a un nuevo equipo, llegaste a, a, a Europa de nuevo, así que, aquí estamos, y, y vamos a hacer todo por la Selección Colombia, porque él cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia es otra cosa. Bueno, la Selección Colombia ya está justamente en Estados Unidos, preparando estos partidos amistosos, ahí estamos viendo parte de los entrenos, porque, bueno, ahí veíamos a Biospina, a Ginás, también a los jugadores que integran esta nómina de convocados, los otros estarán llegando entre mañana y miércoles para disputar este partido, que recordemos, será el sábado frente a Guatemala, vamos a ver este doble compromiso que va a tener la Selección Colombia en amistosos, yo sigo insistiendo chicos, este era el momento, no sé cuándo va a ser el momento para hacer ese cambio, porque realmente, es ahora, y yo pensaba, si les soy muy honesta, que Néstor Lorenzo iba a empezar así, bueno, Colombia frente a Guatemala el sábado 24 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde, y el otro partido de este doblete es Colombia-México el lunes 26 a las 9 de la noche, a esta hora más o menos ya se han jugado 15 a 20 minutos de ese partido. Y obviamente también me preocupa esos partidos amistosos, pues obviamente estamos muy lejos de competencias oficiales con la Selección Colombia, pero también estos rivales a mi Guatemala. Pero México sí. No, México sí, pero Guatemala, o sea, yo creo que Colombia debería medirse a rivales de más envergadura. Son partidos de preparación. A ver, la realidad es que estos partidos te van a acomodar un poco para saber dónde está parado, y yo lo banco porque es la primera convocatoria. Yo creo que va también un poco a lo seguro con esa base para los jugadores que ya conoce, y después a recambios se le va a ir acomodando. Entiendo que la gente esté desesperada, que ya tenga ganas que sea el 2026, que ya tenemos todos en Estados Unidos ahí con el gato mirando mundial, pero la realidad es que falta cuatro años para eso, falta una eternidad. O sea, el equipo se va encontrando. Yo lo comparo con Argentina, lo que pasó con Scaloni. Scaloni lo mataban. Era un tipo que nunca había tenido experiencia en un equipo, por lo menos en el fútbol argentino, y lo mataban al tipo. Le decían, ¿cómo vas a llevar todavía a Di María? O también lo mataban, lo crucificaban. Y el tipo de a poquito empezó a conseguir el equipo, empezó a ver quién le rendía y quién no. El que le rendía lo convocaba y el que no, no. Hasta que de a poco se fue consolidando y digo, miren lo que es Argentina. Por eso yo creo que a veces hay que tener un poco de tiempo y tener un poco de paciencia, sobre todo con la primera convocatoria, para ver qué está parado. Yo creo que va a los soldados de él, porque los conoce y sabe. A ver, nadie conoce más en esa selección que Lorenzo a James o a Falcao. O sea, compartieron cuánto, ocho años más o menos. No sé justo cuánto tiempo. 100, 100, 7. Una eternidad para compartir y para conocerse. Yo creo que va por ese lado. Y después el equipo se va a encontrar, pero hay que tener paciencia. Sé que la gente quiere ya todo, pero hay que calmarse. Le compro de esa. ¿Qué pasa? No, no, no. Se la compro totalmente. No, yo no. No, no. Yo sí digo que este era el momento. No podemos vivir del pasado. Es que, Daro, no sé si Daro no estaba. ¿Cómo no vamos a vivir del pasado con un técnico que llega y tuvo todo ese paso importante con Selección Colombia? Daro no estaba con nosotros todavía, pero aquí hubo escándalo nacional con esos jugadores. Y no solo estamos hablando de los cuatro que ahora mencionábamos, que son como los pilares en este momento del profesor Lorenzo, sino también otros que están ahí en esa lista, como Wilmar Barrios, Mateus Uribe. Habían otros jugadores que fueron literalmente masacrados. Ya los pedían afuera. Es hora de un recambio. Así que yo la verdad no le encuentro sentido. Bueno, yo verdaderamente sí lo veo más por ese lado, Néstor Lorenzo con ese proceso, y tiene que conocer a James. Lo voy a llamar. Exacto. Sí, sí, sí. Raro hubiera sido que Néstor no hubiera convocado a James. Sí. Recuerden cuántos jugadores utilizó Pekerman. Utilizó cualquier cantidad durante su trabajo con la Selección Colombia. Y Néstor Lorenzo era su asistente. Raro no. No jugaba hasta este último partido 20 minutos solamente en seis meses. Para mí no era raro. Y si no lo hubieran convocado, pues obviamente también hay polémica, porque eso genera el efecto James. James sí o James no, siempre va a haber polémica. Pero si no lo convocan, Gato tampoco era sorpresa. Pero vamos a seguir hablando de James. Oiga, Marce, Marce, lo único cierto, lo único cierto es que el palo que le dan en este país a James en un alto porcentaje es inmerecido. No tiene ningún sentido. Una pelea casada cuando acá se casan con alguien. ¿Por qué juega FIFA? ¿Por qué juega FIFA? A mí me encantaría tener un televisor de, no sé, de 100 pulgadas, pero jugar FIFA y tener el billete que tiene James para jugar cuando me di la gana. Acá cuando cogen a alguien, Gato, ¿vos sabes? Acá cuando cogen a alguien, no lo sueltan y puede ser el mismísimo Nairo Quintana, que lo hemos visto como le dan de Pablo a Nairo. Le dan Bernal. Los números de James Rodríguez, 31 años, ya tiene James, James ya tiene 31, Dios mío. Se ha jodido. No, pero yo todavía pienso que tiene 24. Recién llegó entonces al Olympiacos de Grecia. ¿Cuánto me pones? Con 13 millones de euros fue la transferencia. Último partido en Qatar fue el 7 de septiembre, jugó 21 minutos. Y el último partido en Grecia, pues que fue precisamente el debut de James, fue una derrota de su equipo, dos goles por uno, el pasado 18 de septiembre y jugó 71 minutos James Rodríguez en su debut. Marce, Liz y Gato, les hago una pregunta. Ahí lo dijeron ustedes. ¿Cuánto lo pagaron a James? 13 millones. ¿Cuántos jugadores colombianos valen 13 millones a los 31 años? Ahí ya te lo responde solo. Ahora la pregunta es, ¿el Olympiacos está loco para pagar eso o no? Lo paga porque tiene un fundamento. Estás hablando de un jugador de una calidad excelente. El problema es que fue por el billetito a jugar una liga inexistente. Y por lo general, cuando van a jugar esa liga es inexistente. La liga china, la liga de Qatar y todas esas, o Arabia Saudita, terminás perdiéndote. No hay un jugador de esta latitud que le guste jugar en esos lugares. Es horrible, no podés hablar con nadie, te sentís mal, no tenés ganas de estar en esos lugares. No aguantan. Entonces tienen ganas de volver porque es una liga que no saben jugar. Ahora, le llega a ir un poquito bien y ¿qué vamos a decir? No, James es un fenómeno, qué grande lo de eso. Y tiene Europa League. ¿Cómo lo bancó? ¿O no? ¿No vamos a decir eso? Sí, sí. Y ahorita va a tener Europa League, así que el fomeo competitivo va a ser interesante. No, es que es otra cosa, es un cambio del cielo a la tierra. Ahí va a tener competencia, va a tener ritmo, que es lo que en últimas... Yo por eso nunca hablo de nada extrafutbolístico en James porque James el talento, nadie lo discute. Nadie discute todo lo que es capaz de hacer James Rodríguez con la selección. Entonces, ¿por qué no quieres tenerle la selección? Es un tema de ritmo porque yo quiero que los mejores jugadores... Pero si tiene talento, si tiene Teresa diciendo nadie discute el talento, nadie discute lo que tiene, pero no lo quiere la selección. Eso sí es muy raro, uno llegar y decir ¡Uy, no, Gato! Es que vos sos el mejor presentador, sos el mejor comentarista deportivo, pero verdaderamente hace dos años no salís en televisión, entonces no, sos el mejor, pero no te quiero en mi programa. Pues aunque no lo creas, eso sí afecta, obviamente, y más en el fútbol porque lo estás comparando con el talento de nosotros, que es algo tal vez más alejado, pero en este caso, muchachos, yo sí creo que James Rodríguez perdió en esos seis meses que estuvo en Qatar muchísimo. O sea, vuelvo y lo digo, no dudo y nadie duda del talento de James Rodríguez, pero físicamente él necesita estar en un alto nivel para que también esté bien y la potera... Esa sí sería otra pregunta. James Rodríguez sería titular en este equipo con Néstor Lorenzo. Pues si lo convocan, no lo van a traer al banco. O sea, realmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no, si precisamente no tiene ritmo. Es que simplemente no es James para ser titular. Es lo que pesa James para el equipo y lo que significa James para la selección Colombia. Yo, la verdad, no pienso que vaya a ser titular. Bueno, James va a ser titular. Si lo lleva, lo lleva a titular, Marce. Lizy, perdón. Lo lleva a titular, olvídate. No lo va a poner suplente, pero ni loco. Lo lleva a titular. Y es más, a ver, estamos viendo ahí las imágenes. Este es el primer partido que juega con el equipo y la verdad que jugó bien. Jugó poco minuto, lo que quiera. Jugó bien. Para mí, ¿cuántos jugadores le dan funcionamiento al equipo? Vamos a nombrar toda esa lista y no hay muchos jugadores creativos que te puedan generar lo que te genera él. Pasa que la gente ya tiene esa carga negativa con James que no se la va a sacar. Va a tener que hacer 40 goles para que le vuelvan a aplaudir. Y es muy... Marce, por ejemplo, está así. Sí, no, no. Marcia, hoy no tiene ganas de hacer nada con James, me parece. Hoy nunca. A ver, cero. Es que son argumentos, chicos. Son argumentos futbolísticos. No es un tema de si me cae bien o mal. Incluso, vuelvo y lo repito, jamás menciono algo extrafutbolístico de los jugadores porque en la vida privada de las personas absolutamente nada tenemos que hacer ahí. Estamos hablando de fútbol. Mira, a mí me hubiera sorprendido que nos lleve a un Cardona o alguno así que decís qué está haciendo. No me pareció mal. Sí, es sencillo. Es sencillo. Lo convocaron y hay que darle palo. Si no hubieran convocado igual le iban a dar palo. Si lo convocaban estaba bien y si no lo iban a convocar también estaba bien. A mí me parece que es... No creo que haya tanto debate al final. Es una completa chusa, si se puede decir chusa en bolo, ¿cierto? Sí. James recién llegado a su equipo, empezará a jugar, empezará a tener ritmo, convocado con Selección Colombia, bien en partidos amistosos. Para James, en cuanto a lo personal se dice del jugador en sí, para mí es una completa chusa lo que le está pasando y a mí en lo personal sí me alegra que le pasen este tipo de cosas, que todo eso se le junte y que el entorno James Rodríguez empiece a ser diferente porque él lo necesita y si él está bien, nosotros lo necesitamos así bien. A mí sí me alegra mucho que le empiecen a pasar cosas buenas a James y se le empiece a enderezar el camino y que le brinden esa confianza porque a veces también esos jugadores necesitan ese espaldarazo porque en lo personal siento que también tiene que ser muy complicado los momentos que ha vivido él como jugador y que si continúa así pues no es mucho lo que puede aportar a nuestro país. Pero sintiendo esa confianza y ese respaldo, James nos puede funcionar muchísimo en Selección. Ahora, ahora para ir terminando, ¿no? Depende de James. Claro. Ya el técnico lo está respaldando. La federación lo está respaldando. James, respaldate vos también. Respaldate vos, James. Siempre todo dependido de él mismo. Él en todos los equipos donde ha estado ha dependido de él mismo. En Qatar no quiso jugar. Es así de simple y puede de verdad, no sé, sonar odioso pero es que James cuando quiere juega y cuando no, no, es así de simple. Pasa solo y exclusivamente por James Rodríguez. ¿Es un teo? No, 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 tampoco. Cuando quiere jugar juega y cuando quiere no juega. Teo también es un crack. Dame a Teo, también dámelo siempre. Y meta ahí entonces a Airo Moreno. Y también dame a Airo siempre. A mí el talento para mí el talento es. Pero por Dios, siempre les tienen que dar a Teo y siempre les tienen que dar a Dairo. Siempre les tienen que dar doblemente a James que ha hecho más que Dairo y que teo junto. Chicos, vamos a hacer una pausa corta pero ya volvemos con todo lo que fue la fecha 12. de la liga porque los equipos del Valle, bueno, hay noticia y por el lado de Cortulúa también que ya se quedó sin técnico. Ya volvemos.